Y este fin de semana Madrid conocerá si el Paseo del Prado y el Retiro son considerados patrimonio mundial por la UNESCO. Déjeme y le cuento una curiosidad. El Paseo del Prado fue el primer paseo urbano con árboles en toda Europa y se remonta al siglo XV. Felipe II fue el encargado de poner los árboles y las fuentes. El Paseo del Prado Las instituciones de alto valor, entre ellas, se encuentra el Palacio de Sibeles, actual sede del Ayuntamiento de Madrid, el Banco de España, la Casa de América, la Real Academia Española de la Lengua, así como el Museo Naval, el Museo del Prado y el Museo Nacional de Artes Decorativas. Se suman además una lista de monumentos que forman parte del imaginario de la ciudad como la Puerta de Alcalá, las Fuentes de Sibeles, Apolo y Neptuno. Además, incluye más de 21 bienes de interés cultural como la Real Academia, las obras de Goya, Velázquez y Picasso.